Ayer y después de verte Llegando a la estación Delante de la gente Duré de la emoción No pude contenerme Creí que iba a perderte Pero siempre te esperé Abrígame Que tiene frío mi piel Y dame de beber Que tengo sed Abrígame Hasta el amanecer Como la primera vez Que me embriague Con tu querer Abrígame Abrígame Que tiene frío mi piel Y dame de beber Que tengo sed Abrígame Hasta el amanecer Como la primera vez Que me embriague Con tu querer Abrígame 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 Gracias por ver el video